Lo nuevo en Disney DVD. Tal vez no hablan mucho. Hola Carl, recuérdame por qué todos los agentes son animales. Pero estos héroes tienen licencia para sorprender. Es el DVD Phineas y Ferb Agentes Animales. Con más de dos horas de aventuras ultra secretas. Debo publicarlo. Y el gran episodio de Dos Partes y Perry. Acompaña a la gente bella y a sus amigos enfrentando a las fuerzas del mal. Los agentes están libres. Phineas y Ferb Agentes Animales. Disponible en Disney DVD. ¡Gracias!